Vamos a abrir las cositas que para que ustedes no lo puedan ver. Bueno, gracias, Paul González. Paul González, gracias, muchas gracias. Así no se ayudan, no me obligan. Gracias. Muchas gracias. Así es, gracias, mi gente. No me olvidan. Yo también no voy a olvidar. Sí, llevo el camino de obligar y gracias. ¿Cómo te haces frío aquí en tu? ¿Qué? 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 Hoy voy a presentar a mi guachito. Guachito, ¿qué es tu nuevo integrante de la familia? ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Es que es mucho o hembra? No, verás, aquí estamos. ¿Dos qué? Estos son los pajaritos. Los huevitos, ya tienes huevitos. Oye, está grandioso. No, 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 no ¡Gracias! Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Esos cartones? ¿No vas a creer que yo vine con las manos vacías? ¿Te viene traiendo unas cositas? ¿Y para tu mami? ¿Para qué? Así es, Yolito. El día de hoy, gracias a un amigo, está ya en el extranjero. Estamos en Estados Unidos. Él se llama Paul. En Facebook, está como Paul, My Kimbob... Vlogs. En Facebook, en YouTube y en TikTok. Ya es un chico que se dedica a hacer videos de TikTok. Él me lo escribió porque vio tu primer video. Y me dijo que quería que te haga llegar estas cosas. A ti y a tu mami. ¿Sí? Llámale a tu mami. ¡Mami! El día de hoy, bueno, nosotros no siempre andamos con los manos vacías. Y la verdad, esto es algo que nos envidió un amigo del día de los Estados Unidos. Bueno, gracias, Paul González. González. Paul González. Gracias. Muchas gracias. Así no se ayudan, no me obligan. Gracias. Sí. Muchas gracias. Así es. Gracias, mi gente. No me olvidan. Yo también no voy a olvidar. Y yo también no voy a obligar. Y gracias. Gracias. Ya era el buen rato de estar por aquí, por Ecuador. Y pues de la misma manera de ruido para que le reciban. Aquí es un amigo que le gusta ayudar. Sí, gracias. Vamos a abrir, vamos a abrir las cositas que hay aquí para que ustedes mismos no puedan ver. Ya. Aquí hay frutas, hay comida, quentejas, jugos, galletas, aceite. Sobre todo quiero sacar y desgracé. Sí, ahorita, verdad. Tenemos dulces para eso, dulces para yo. ¿Te gustan los chocolates? Los dulces? Sí. ¿Te gustan? Sí. Ya. Ya. Aquí está papá para el baño y para la limpieza de la cocina. Ya, gracias. Aquí también hay unas cositas para la cocina. Este, hay este, hay este, hay este, un saquito, un saquito de arroz. Sí. ¿Te acuerdas que antes nos dijiste que no tenías pinturas? Mira, hay pinturas. Aquí hay tesisferos y lápiz para que puedas estudiar. ¿Sí? Un informatorio para que lleve el agua del grito a la cocina. Gracias por mandar estas cositas. Paúl Gonzalo. González. 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 Y bueno, de esta manera estamos finalizando el video como el día del día de hoy. Espero que les haya gustado y pues muchas gracias por haber acompañado. Nos vemos. Hasta el próximo video. Chau, chau. Chau. ¡Ya, calla, Lamparoso! ¡Eres igualito que tu finado abuelo!